¡Hola, Bingo! ¿Qué pasa a tu cuerpo? ¡Hey, Azul! ¿Cómo estás? Lo habitual. Será mejor averiguar. Hasta pronto, Koki. ¡Ozsharei! Estás haciendo sonidos muy raros. Ah, eso... Hola, amigos. ¿Han visto a los Nakanakas? Claro que sí, Bingo. Están ahí arriba. Subieron corriendo al techo. Robin, Jojo, Nicky, ¿qué están haciendo ahí? ¡Pero mola mogollón! Va, olvídalo. Tengo un gran problema. ¡Oh, nena! ¿Cuál es tu problema? ¡Rojo! Sorry. Está encantando lo mismo que ustedes. Por favor, bajen de ahí. Ya les dije que los monstruos no es... Pues lo siento por ti. Mi novia me dejó anoche. ¡Oh, Dios mío! Gracias, tío. Sí, lo sé. Llevábamos un... ¡Un mapache! Estábamos en la montaña Pop-et jugando tiki-taki-mipimú. ¿Tiki-taki-mipimú? ¿Qué es eso? Es un juego. ¿Podemos verlo? ¡Ja, seguro! ¡Oh, joder! Suenas muy estúpido. ¡Y una mierda! ¡Mi voz suena del copón! ¡Ey, nenas! ¿Os gusta cómo suena mi voz? ¡Nasaclub! ¿Nasaclub? Nos escondemos de los monstruos. ¿Monstruos? Pero si los monstruos no existen. Les he dicho eso varias veces. ¿Oyeron algo extraño en la cima de la montaña Pop-et? ¡Ey, Azul! Te traigo una nueva chica. Y una chica para tu chica. Y tú a tu casa. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Menea ese trasero! ¡Estás muy guap! ¡Mierda! Probablemente quedamos aislados en esa isla rocosa. Pero esa historia se las contaré otro día. Esperen un momento. Fueron las voces de los Nakanakas las que rebotaron y escuchamos. ¿Cómo se llamaba eso? ¡Eco! ¡El eco! ¡Eso es! Tal vez esos monstruos en realidad son ecos. ¡Patty, necesitamos información! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy libre, hijos de puta! ¡Oh, vaya! Pues ser una abeja. ¡Ja, ja, ja! ¡Hay mucho viento! ¡Hola! ¡Hola! ¡No escuché nada! ¡Vitemos más fuerte! ¡Un momento! ¡Tengo ju... ¡Sayunara! ¿Qué? ¡Soy Bobby! ¡Soy Bobby! ¡Es verdad! El metáfono hace que la voz suene más fuerte. ¡Tu voz! ¡No le pasa nada a mi voz, Shari! ¡Estás haciendo sonidos muy raros! ¡Más fuerte la voz! Y aprendimos qué es el eco. Yo sabía que no se trataba de monstruos. ¡Aros! ¡Oh, em... eso! ¡Me habré tracado una peja o algo! ¡O una rana robó! ¡No lo sé! ¡Pero mola mogollón! ¡Va, olvídalo! Tengo un gran problema. ¡Oh, nena! ¿Cuál es tu problema? ¡Rojo! ¡Sorry! ¡Sorry! No, en serio. Tengo problemas de pareja. Pues lo siento por ti. Mi novia me dejó anoche. ¡Oh, Dios!